Amigos de Canal 3 Multivisión, hoy nos encontramos en el bello municipio de Tazisco, del departamento de Santa Rosa, donde un grupo de señoras se preparan para darle continuidad a una de las tradiciones de este bello pueblo. Pero vamos a hacer el recorrido acá con ellas, a preguntarles su nombre y luego ya vamos a platicar con quienes nos darán a conocer cómo se inicia esta tradición y cómo se sienten de estar ahora dándole continuidad a estas tradiciones. ¿Tu nombre, por favor? Marcela Lemus. ¿Cómo te sientes de estar dándole continuidad a estas tradiciones? Pues muy contenta de poder representar, creemos que las tradiciones se sigan, pues yo voy en representación de los jóvenes, ¿verdad? Para que de generación en generación se vaya transmitiendo esta tradición de nuestro bello Tazisco. ¿Cuántas generaciones ya participando en esta tradición? Mi abuela, mi tía y tías por parte de, hermanas de mi abuela y pues ahora yo, ¿verdad? Que soy nieta, vamos participando en esta tradición. Muy alegre. ¿Esta actividad? Un año más. Muy alegre. Y siempre conviviendo con las mismas tradiciones de todos los años, de que yo tengo más de 12 años de bailar los chocolates. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar y ahora sí, pues, vamos a platicar con parte de lo que son las generaciones que han traído estas tradiciones a nuestro bello municipio, como lo es el baile del chocolate. ¿Quién nos va a comentar, pues, qué es lo que hacen, cómo se inician con esos preparativos? Mucho gusto. Su nombre, por favor. Rosario Enrique Sánchez. Doña Rosario, coméntenos, ¿cómo se inician los preparativos para esta actividad? Fíjese que empezamos iniciando, planeándolo desde el mes de agosto, ¿verdad? Porque esto se lleva tiempo, tocando corazones para que la gente pueda colaborar. Y esto no viene desde ahorita, va desde cuando lo hacía la finada doña Faustina, luego doña Mélida, luego doña Lencha, doña Tancho, la finada doña Linda, doña Alicia y la finada doña Telvina, que en paz descansen todas, ¿verdad? Y ahorita, pues, nosotros que nos organizamos, ¿verdad? Porque no somos solo una, sino que somos varias las que organizamos esto, ¿verdad? Y a las muchachas que están aquí presentes, que se les va a hablar, ¿verdad? Para que puedan salir en el baile. Y yo le pido a mi pueblo de Tazisco, como tazisteca que soy, a la señora Milvia de Ibarra, que le agradezco, ¿verdad?, por su apoyo que siempre nos ha brindado para continuar con nuestras tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Para que no se terminen por medio de ustedes, pues, que toquemos corazones, que así como ella, hayan muchos que nos apoyen para que somos tazistecos y no dejemos que esta tradición se termine, ¿verdad? Y ahorita, pues, empezamos primer año ya que esto no se hacía y ahorita lo volvemos a hacer de nuevo. Y espero que cada quien se comunique, colabore, ¿verdad?, para que esto, pues, no termine, porque es muy bello. Las tradiciones y inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad?, cuáles son las tradiciones de antes. Pues yo vengo de, como de unos 15 años, soy hija del finado Chilín, mi mamá, que nos llevaban cuando antes se hacían las posadas en las aldeas para recaudar fondos para hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, esto se lleva mucho tiempo. Y yo bendigo a las personas, ¿verdad?, que cada una dieron ya su granito de arena para que esto se pueda continuar, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos acá con las personas que están participando con nosotros. ¿Su nombre, por favor? Juana Arcelia Chávez. Juana, Juanita, ¿cómo se siente de estar participando en esta actividad? Pues, antes que nada, le doy gracias a Dios por habernos recibido aquí. Que Dios bendiga a la señora y a doña Chayito, que ella me tomó en cuenta. Yo es primer año que ando en esto, pues, muy alegre, porque yo no quiero que las tradiciones se terminen, que sigan adelante. Gracias. Bien, muchísimas gracias. A seguir contribuyendo con las tradiciones en nuestro municipio. Trae a las participantes. ¿Su nombre, mamita, por favor? Amanda Franco, me tiene a sus órdenes. Doña Amandita, coméntenos, ¿cuántos años de participar en este tipo de actividades? Mire, yo ya tengo 50 años de andar con estas gentes, con la afinada Faustina, doña Lencha y doña Linda y la afinada Mencha, la que vivía por allá por la Lindora. Reconozco que esta traición, he dicho a ellas que hagan lo posible de que no se termine la traición. 50 años ya de estar en este tipo de actividades. ¿Ustedes pueden enviar un mensaje a la juventud, a estas nuevas generaciones, para que, por favor, no dejemos caer estas tradiciones? Se los he dicho a ellas, que ahorita ellas empiezan, que empiecen a platicarles a todas ellas las que andan y que les digan que esto no es malo, no que es una traición para Dios y que sigamos adelante y que le pidamos a Dios que todo sea con nosotros las personas quien los ayuda. Muchísimas gracias. Mire, hay unos días específicos en los que ustedes salen a las calles. Coméntenos acerca de ese día. ¿Cómo se siente? Mire, pues, fíjese que comienza el 23 en la tarde. Bailan todo el 23, que es la bailada del chocolate. El 24 son los almuerzos. El 25 ya salen, pero ya casi salen solo 23 y 24. Sí, pues, la tradición eran tres días. Ajá, sí, pero como ahora, por la situación que hay, no se puede, entonces solo agarran esos dos días. Un saludo que le quiero enviar a la gente que nos está viendo en televisión. Pues yo les agradezco y que Dios esté con ellos y que sigamos adelante y le pido a Dios a todos los que andan en esto, que nunca se olviden de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar acá con las personas que están con nosotros. Su nombre, por favor. Dolores Vázquez. Doña Dolores, ¿cómo se siente de estar acá en esta actividad? Contenta, alegre, porque ya teníamos dos años ya que ya no se hacía nada por esta enfermedad. Pero ahora, gracias a Dios, ella se puso de acuerdo de mandarnos a llamar para ver qué decíamos nosotros. Entonces, yo desde que ella me dijo, yo me vine para donde ella, va a ver qué me decía y todo. Entonces, de esa vez yo ya me acontente, porque yo año con año lo he bailado con todas las que han tenido, pero como ya ahora no había bella, no, ya no, pero por eso es que me siento contenta. ¿Imitación al pueblo de Tazisco para que este 23 y 24 se apoye? Le damos gracias a Dios que la gente está colaborando con ella, dice, para que nosotros andemos contenta. Nosotros salimos a bailar a las calles, a las calles, nos llamen porque ahí la gente se pone contenta porque nosotros andamos en la bulla de esto, fíjese. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Oye, sí, gracias. Ahora pues vamos a platicar con una de las personas que ha sido parte importante para conservar la cultura y las tradiciones en nuestro pueblo, la doctora Milvia Ibarra, que también forma parte de este grupo y hoy pues este año no se hace esperar, ella también es partícipe en esto y colaborando. Doctora, ¿cómo se siente un año más de poner ese granito de arena y colaborar con nuestra cultura y nuestras tradiciones? Bueno, yo me siento contenta que siga reviviendo el chocolate y el almuerzo. Sabemos de que es una tradición ya muy antigua, ya algunos ya fallecieron, algunos están todavía nietos, sobrinos, yernos, nueras. Todavía existen personas con ese entusiasmo y son las que se están organizando en este momento. Yo como una de las que ha apoyado el chocolate, lamentablemente por la pandemia no podemos hacerlo a lo grande como se ha hecho siempre, ¿verdad? Pero gracias a todos los que han colaborado y han visto el entusiasmo de cada una de las señoras. Nosotros estamos entusiasmados también de ver nuevamente que revive el chocolate y el almuerzo. Es una tradición en la cual le da vida a la Navidad, le da vida a nuestro pueblo tazisteco, y así también a todas las personas que nos miran, les agradecemos a los que ya colaboraron, les agradecemos a los que van a poner su granito de arena con estas señoras, para que esta tradición no muera. Bien, muchísimas gracias. Es de esta manera como nosotros, pues, les damos a conocer parte de la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo, y qué es lo que va a suceder 23 y 24, acá en lo que es el bello municipio de Tazisco. Amigos vecinos, vénganse a disfrutar de la cultura y tradición de nuestro bello pueblo. Para Canal 3 Multivisión, Carlos Girón y Óscar Esquite.